Se viene el debate, y va a estar fuerte, de la reforma eléctrica en el Senado, en la Cámara. Híjole, y el panismo ha hecho un circo, de alguna manera, el Senado y la Cámara de Diputados. Cuando no vemos los gritos de Lili Tellez, escuchamos las declaraciones hipocresías de Kenia López-Rabadán. Julen Rementería inventándose cualquier barbaridad. En la Cámara de Diputados no es tan mejor con Santiago Crick, que vino a dejar una carta y pidiendo diálogo al presidente. Nomás faltó que sacara un banquito como Silvano Aureoles, Mariana Gómez del Campo, Margarita Zavala. ¿Qué le puedes pronosticar a este pueblo sabio, a esta gente, a las más de, creo que ya llevamos cerca de 30 mil personas que están conectadas en estos momentos en vivo y en directo, para dolor de muchos grandes nombres de los medios de comunicación? ¿Qué le dices a la gente que está al pendiente? Mira, yo los veo muy interesados a todos los que están aquí alrededor de lo que tienes que decir. ¿Qué les dices rumbo tal vez al debate más duro? Si no del sexenio, será de la segunda mitad del sexenio. Pues mira, va a ser el más duro porque han ido escalando el nivel, empezaron menos intensos, ahora están por bloquear todo. Se dedican a promover amparos, acciones de inconstitucionalidad y una bola de cosas. Pero que sepa el pueblo de México, la reforma eléctrica es en beneficio del pueblo, del pueblo de México, que ahora sí ha comenzado a haber beneficios. Entonces, ¿qué les parece si les vamos metiendo presión? A la derechita, esta que está muy renuente, porque se les acaba otro business. Por lo menos empecemos informando al pueblo, es lo que decía el presidente, el pueblo tiene que estar informado, porque ahí también de por medio va el litio. Está en esta iniciativa de reforma eléctrica el litio, la nacionalización del litio. Y si no se aprueba, ojo. Ojo a todo el pueblo de México. Es muy importante esta reforma constitucional que profundice en la soberanía de nuestra nación sobre nuestros recursos energéticos, en el beneficio del pueblo para tener la aspiración de que un día los que gastan más luz paguen más que la gente que gasta tanto por un poquito o dos. Entonces, es la única alternativa. Y el litio es un recurso estratégico que es indispensable. Ya todas y todos los que tienen un teléfono celular traen una batería de litio. Todos los que utilizan equipamiento médico de diferente tipo, aparatos auditivos, marcapasos, demás, tienen baterías de litio. Sus relojes tienen baterías de litio. Es un recurso estratégico. México es rico en litio y necesitamos que sea de los mexicanos. Porque si no, va a pasar lo que sucedió en Estados Unidos. A ti te consta en Texas. Y lo que está sucediendo en España. Y ya hablan en Estados Unidos hasta de nacionalizar algunas cuestiones de la industria eléctrica porque no es sostenible, porque cuando esa industria eléctrica depende de los particulares que solo persiguen el lucro, entonces estamos presos porque la energía eléctrica es algo que todas y todos necesitamos. Entonces no puede estar ese gobierno en manos de particulares sino del Estado mexicano. Yo te quiero agradecer como siempre, Antares. Tú sabes que muchos van a criticar lo que te digo en los espacios que compartimos, en los segmentos, las entrevistas a las que te invito, que te admiro, que te respeto. Pero como dicen en Estados Unidos, what the heck? Dame un abrazo. Me da mucho gusto estar aquí y compartir contigo. Gracias, senadora. Gracias, Vicente. Gracias a todas y a todos. Me he encontrado ahorita compañeros que me han visto en tu espacio y que me saludan. Me da muchísimo gusto. Muchas gracias. Nada más falta que te digan. Antares, Antares sin censura. Sí, Antares sin censura. Y acá, Meme y Amel, que también me da mucho gusto verla. Me da gusto ver a todos, a todos los que han estado aquí. Muchas gracias, Antares. Ahí estamos al pendiente. Gracias. Mi querido Ramiro Padilla Tondo. Y estos aplausos me llaman mucho la atención. Ramiro anda por ahí y mi querida Meme también anda por aquí. Mi querido Toño, qué interesante que la gente le aplaude.